...después que lo mataron. ¿Qué puedo hacer? Ve al centro y revisa si hay testamento. ¡Sí! ¡Revisar el ligamento! Mi tío Tommy tuvo problemas con su ligamento y tuvo que tomar pastillas así de grandes y mucha agua. ¡Ligamento no, tonto testamento! Déjame aclarar esto. ¿Tú crees que mi jefe R. Camadún soltó la caja fuerte en la cabeza del señor Acme para así poder echar mano de bujolandia? ¡Sí! ¡Sí! Es una corazonada. ¿Dejarías que se quedara dos días? ¿No crees que haga locuras? ¿A dónde vas? A la oficina.